Estoy llorando en mi habitación, no se nubla a mi alrededor. Ya se fue con un niño pico, no por fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les veo pasar, cuando se besan lo pasan a matar. Voy a becarme de ese marica, voy a llenarme el cuello de polvos pica, pica. ¡Cantum de amor!